Bueno, hablemos de Donald Trump y hablemos de su situación en la justicia, en este caso una imputación por el manejo de estos documentos. Ustedes ven en las fotografías, documentos clasificados encontrados en su residencia de Maralago, una suerte de lugar emblema o sinónimo de Donald Trump, la residencia de Maralago. Pero claro, estos documentos no pueden ser manejados de manera personal o discrecional, así lo entiende la justicia norteamericana que lo ha imputado por el manejo de estos documentos a Donald Trump. Isabela Alcañiz es profesora de gobierno y política y directora del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad de Maryland, ya está en contacto con nosotros. Nosotros hablamos, Isabela, de un Trump acorralado en términos judiciales por varias causas, entre otras por un fallo adverso de hace semanas en una demanda civil de la escritora E. Jean Carroll, pero sin embargo fuerte en lo político. ¿Nos podés explicar qué está sucediendo? Sí, en efecto, el número de causas y la gravedad de las causas en las que está imputado va creciendo, pero Trump, como ha demostrado otras veces, tiende a tener más vida de lo que se espera. Y en lo político está fuerte porque el partido republicano le sigue respondiendo a él. Trump está primero en la intención de voto de los votantes republicanos, aparece como favorito en las encuestas, en los sondeos de los distintos candidatos republicanos para candidato de la elección presidencial. Y se nota esto porque no solamente él continúa en campaña, ignorando cómo se van acumulando las causas judiciales, y nuevamente esta última es particularmente seria y preocupante para su campaña, sino también los otros candidatos republicanos han salido a su defensa, lo cual creo que confirma la fuerza política que aún tiene. Fuerza política que tiene y que parece resistirlo todo. Ahora, yo quiero preguntarte por algo, repasemos. Cargos por la presunta defraudación o fraude, conforme a la ley de financiamiento de campaña, por el pago del silencio a la actriz Stormy Daniels. Es un veredicto que ha sido desfavorable para Donald Trump por abuso sexual y difamación contra, en el marco de una demanda civil, que por supuesto le hizo la escritora E. Jean Carroll. Ahora esta imputación por el manejo de documentos clasificados. Y sumo lo de Georgia, la posible o presunta intervención en los resultados de la elección de Georgia, o el intento de intervenir en los resultados de la elección de Georgia. ¿Esto sí podría complicar más seriamente a Donald Trump o sería una causa más de las varias que ya hemos visto? Sí, creo que esta que salió a la luz esta semana, que es la primera causa federal, tiene el potencial de ser muy problemática. La evidencia, como estás mostrando en alguna de las fotos que compartió el fiscal especial sobre el caso, aparece a la vista del mal uso, incluso conspiración a obstruir los intentos de la justicia, de averiguar cuál era el manejo de estos documentos que son de alto nivel de secreto. Y la siguiente causa que se espera que venga por el mismo fiscal especial sobre su participación directa en el intento de anular los resultados, de conocer los resultados de la pasada elección presidencial. La justicia federal, a diferencia de la justicia estatal, tiene recursos mucho más profundos y además se mueve con un ritmo más rápido que la justicia civil y que la justicia de los estados. Claro. Muchísimas gracias, Isabela. Ha sido clarísima y te seguiremos consultando sobre este tema que tendrá nuevos capítulos. Hacemos la última pausa. Ya venimos con el cierre. Hacemos la última pausa.